de Noti 7, 5 de la mañana con 47 minutos, todo el equipo reunido desde muy temprano para trasladarle a usted la información, aquello que ha acontecido en los últimos minutos, la actualización informativa de lo que se ha registrado tanto en la noche como en la madrugada de ella, porque estoy segura que hoy a usted le va a ir muy bien. Antes de ir directamente con las noticias, quiero saludar a mi compañera Vicky Castillo. Buenos días. Buenos días, mi queridísima Pilar Núñez. Y a ustedes, amigos televidentes, un verdadero honor poder llegar hasta sus hogares cada mañana, por supuesto, con este gran equipo que hace posible que usted tenga las noticias. En esta emisión, Pilar Núñez, Axel Cardona, Vinicio. La información catastral fue designado por las autoridades de gobernación para realizar las mediciones de los límites territoriales entre Tajumulco e Ishiwan. El ministro de Gobernación, David Barrientos, junto al Ejército, el gobernador de San Marcos, pobladores y representantes de los municipios de Tajumulco y de Ishiwan, instalaron una mesa de diálogo para resolver el conflicto del área limitrofe entre ambos municipios. En la reunión que se llevó a cabo, se estableció que el registro de información catastral determinará los límites territoriales para poner fin con el conflicto que ha persistido por más de 80 años. El resultado de esta mediación se hará conocer en una segunda reunión que se tiene prevista para la segunda semana de marzo en las instalaciones del Ministerio de Gobernación ubicado en la zona 1 de la ciudad capital. El pasado 4 de febrero, pobladores de Tajumulco reportaron siete viviendas quemadas y varias personas heridas debido al conflicto que ha persistido en este sector. ...el paradero a las siguientes personas con alerta Alba Kenneth. Iniciamos con Juan Antonio Nieves Morales. Él desapareció el 22 de febrero de este año. El último lugar que se le observó fue en la zona 5 de Retroleu. Cuenta con 16 años de edad. Pues en ese momento vestía camiseta blanca, pantalón beige y tenis celestes cuando lamentablemente se reportó su desaparición. Cabello negro, color de ojos café y una estatura aproximadamente de un metro sesenta. La segunda persona que verá usted en pantalla es Silvia Vanessa Muñoz Barrios. Ella también desapareció en una ubicación que le vamos a dar a conocer en estos momentos. Todos tienen alerta Alba Kenneth. Vamos a pasar ya precisamente a Silvia Vanessa Muñoz Barrios. Para conocer detalles, ella desapareció el 22 de febrero, específicamente en la zona 3 de Guatemala. Cuenta con 16 años de edad. Es delgada. En ese momento vestía playera gris, pantalón azul, tenis gris y rosado. Es de un metro cincuenta aproximadamente. Para que usted, si tiene detalles de la ubicación, la ha visto o conoce a alguien que la ha visto, comuníquese al 1546 o al 110 de la Policía Nacional Civil. Vamos a dar a conocer también la información que se ha publicado como una alerta Alba Kenneth de Ashley Beatriz Díaz Díaz, quien desapareció el 21 de febrero en un sector de la aldea El Rosario, en Champerico, Retaluleu. Ashley tiene 15 años de edad, es delgada, dentro de las señas particulares se puede notar un arete del lado derecho de la nariz, es morena clara, cabello crespo, de color negro, y mide aproximadamente unos cincuenta. Para que usted tenga en cuenta, aquí está la fotografía, si sabe del paradero, pues dar aviso a las autoridades de inmediato. Entonces, Ashley Beatriz Díaz Díaz, de 15 años de edad. Pero también tenemos otra alerta Alba Kenneth, se trata de Yurleni Marleni Lemus Sankir. Aquí podemos hablar que ella también desapareció el 21 de febrero, en un sector de la zona 1 de San Miguel Petapa, y tiene 15 años de edad. Por favor, mucha atención a sus características, porque ella es de piel blanca, cabello lacio negro, mide unos cincuenta aproximadamente, complexión gruesa, y cuando desapareció vestía una blusa de color beige, pantalón negro y tenis negros. Si tiene usted información, comuníquese de inmediato a la Policía Nacional Civil, al 110, o a Alba Kenneth, que el teléfono es 1546. Ahora vamos a observar también la alerta por Yesmi Candelaria Noj Bautista. Ella desapareció el 21 de febrero. El último lugar donde fue vista fue en San Lorenzo, Xuchitepec. Por favor, observe muy bien la imagen. Yesmi tiene tan solo 15 años, es de complexión delgada, y mide aproximadamente un metro con cincuenta centímetros. Así es que, por favor, si tiene información y cree usted que ha visto a Yesmi Candelaria Noj, pues comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Pero también se reporta el día de ayer la desaparición de otra persona. Ella es Jimena Yorleni González Mazariegos. El último lugar donde fue vista fue en San Francisco, el Alto, Totonicapán. Jimena tiene tan solo 15 años, su estatura es de 1.63, su complexión es delgada, vestía blusa negra, pants azul y tenis rosados. Toda información que usted pueda brindar, tanto para la aparición de Jimena Yorleni González, o bien Yesmi Candelaria Noj Bautista, es valiosa. Además, tome en cuenta cada uno de los perfiles que le hemos presentado en este momento, como parte del apoyo a este servicio social, en donde las familias están desesperadas por volver a reunirse con sus seres queridos. Toda información que usted pueda brindar. Nuestro territorio, ya que el valor del petróleo continúa siendo afectado, y con ello, el precio de los combustibles genera mucha preocupación. Los ciudadanos deberán prepararse si Rusia y Ucrania entran en guerra. El precio del galón de combustible podría llegar a los 45 quetzales. Las proyecciones del Ministerio de Energía y Minas así lo revelan. Estamos evaluando que el precio del petróleo puede rondar entre los 100 dólares a los 140 dólares. Esto basado en la información de los diversos analistas mundiales. Con este escenario de precio internacional del petróleo, podemos observar que tanto la gasolina superior como la regular pueden estar rondando entre los 40 y los 45 quetzales del galón. Para el caso del diésel, podríamos tener un precio entre los 35 y los 40 quetzales. Y para el caso del gas propano, pues el escenario máximo que podríamos tener es alrededor de 160 quetzales el cilindro de 25 libras. Claro, aclaramos que este escenario solo se podría dar si existe un conflicto bélico real entre Ucrania y Rusia. Pero incluso de cesar el conflicto, el precio de la gasolina seguirá alto, pues la demanda a nivel mundial ha reducido la producción de crudo. Sí, yo creo que vamos a tener precios altos, esto tomando en cuenta que la producción sigue siendo todavía baja y tenemos una demanda de que ha estado consistente al salir del COVID. La demanda mundial ha sido bastante fuerte. Pero eso no es todo. Si se inicia el conflicto, se proyecta que el cilindro de gas propano de 25 libras alcanza... Pasamos ahora a otro tema. Hablemos del regreso a clases presenciales y es que uno de los requisitos para poder implementar el sistema híbrido es que los padres de familia firmen un documento de consentimiento. Pero la duda es, hasta el momento, ¿cuántos de esos documentos han sido firmados? El Ministerio de Salud y Asistencia Social en conjunto con el Ministerio de Educación han realizado un protocolo de bioseguridad para implementarlo en los centros educativos y esto establece que los padres de familia firmen un consentimiento para que sus hijos regresen a las clases presenciales. Una catedrática del Centro Educativo Público Jesús Castro Gómez, ubicado en zona 5 de la capital, señaló que el 75% de los padres están de acuerdo con que los adolescentes se presenten a las aulas. En el documento lo que dice es que en la forma que nosotros vamos a poder tener el protocolo para que las niñas puedan asistir, donde ellos indican que si su hija está enferma no la puede traer a la escuela y que si ellas están de acuerdo a firmar para poder autorizar de que ellas puedan venir presencial a la escuela. En la forma que nosotros lo vamos a hacer en grupos y como lo indica el Ministerio de Educación, con dos días a la semana cada grupo, dependiendo la cantidad que tengamos en el aula y las autorizaciones de padres de familia. ¿Podría indicarnos cuántos padres de familia están de acuerdo en este sistema híbrido? ¿Cuántos padres han firmado y cuántos padres también se han negado? Sí, nosotros de un 100% tenemos un 75% de que sí están autorizando a que sus hijas puedan asistir aquí a la escuelita. También señaló que algunos padres de familia no están de acuerdo porque no han vacunado a los adolescentes de 12 años en adelante o por tener adultos mayores en casa que padecen de enfermedades crónicas. Una es de que las niñas de párvulos a tercero por la edad de que también no están vacunadas, mientras que las de cuarto a sexto por prevención a la pandemia hay padres de que no están autorizando. ¿Y el resto, algún otro motivo aparte de las vacunas? Por lo mismo de que hay padres de familia que ellos van a trabajar y los que cuidan en casa son adultos mayores, entonces por prevención a las familias ellos no autorizan la asistencia a los niños a la escuela. Se está desarrollando una jornada de operativos de seguridad, esto es en seguimiento a denuncias que ya se han recibido. Acá usted puede observar en donde en el Instituto Guatemalteco de Migración en coordinación con la Dirección Especializada de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil están implementando acciones de seguridad en beneficio de la población guatemalteca. Para ello se está utilizando equipo MI3 de agentes de la DEIC en donde pueden identificar a personas quienes operan de manera irregular a las afueras del centro de emisión de pasaportes. Las acciones fueron tomadas en cuenta y se emprendieron después de recibir denuncias. Las mismas llegaron a través de redes sociales y también por el número institucional de denuncias en donde los mismos guatemaltecos detallaban cobros elevados y no regularizados para realizar así su trámite del pasaporte. Con ello entonces esta mañana ya se inician con estas acciones y cabe destacar que ya se han identificado a algunas de estas personas que actúan de manera irregular. Así es que vamos a dar seguimiento a estas acciones que se están desarrollando esta mañana para que usted pueda conocer más adelante más detalles al respecto. Vamos ahora con más información siempre en el tema educativo según información que han brindado autoridades del Ministerio de Educación niños y adolescentes serán sometidos a un proceso de refuerzo de dos clases específicamente estamos hablando de matemáticas y de lenguaje. Las autoridades de la cartera de educación dieron a conocer que los estudiantes de primaria básicos y diversificado serán sometidos a un proceso de refuerzo en matemáticas y comunicación y lenguaje. Esto tras un estudio realizado en el que los menores presentan mayor impacto en el nivel académico tras dos años de pandemia. El año pasado justamente evaluamos a los niños de primaria y de básico y diversificado a los adolescentes para conocer su nivel de aprendizaje. Tenemos preparados ya tutores que van a ser certificados en el área de matemática y comunicación y lenguaje para que justamente puedan llegar a los centros educativos a apoyar a los maestros cuyos niños han tenido algún desafío con los aprendizajes. Estos niños van a tener una retroalimentación especial en las competencias que se han identificado en el área de matemática y comunicación y lenguaje. Por aparte se informó que habrá brigadas que buscarán a los niños que por diversos factores han abandonado sus estudios. Puede ser que algún niño o adolescente tenga alguna dificultad para regresar al aula entonces tenemos brigadas de búsquedas para los estudiantes para que podamos a los adolescentes de ser necesario ofrecerles una modalidad alternativa y a los escolares de la primaria poderlos regresar al ciclo que les corresponde al año que les corresponde. Tal vez aquí lo importante es que recuerden que el año pasado tuvimos 147 mil estudiantes aproximadamente más en los niveles de preprimaria y primaria. Bueno, hablemos ahora siempre en este tema y es que más de dos millones de niños deben esperar el siguiente cambio de semáforo específicamente para poder regresar a las clases presenciales. Según los registros del Ministerio de Educación dos millones sesenta y cinco mil cuatro niños deberán esperar el siguiente cambio del sistema de alertas por COVID-19 de la cartera de salud para poder retomar su ciclo escolar de manera híbrida ya que en el último cambio de semáforo efectuado 224 de 340 municipios se encuentran en la alerta roja y tan solo cuatro a nivel nacional están en amarillo de 34 mil 166 centros educativos a nivel nacional 23 mil 450 no pueden operar debido al color del semáforo que se refleja en la incidencia de contagios por habitantes de hecho 740 escuelas que se encontraban listas para iniciar en modalidad híbrida no lo hicieron ya que a dos días del acto inaugural el semáforo cambió de naranja a rojo hasta el momento la matrícula escolar registra tres millones 171 mil 870 entre niños y adolescentes que iniciaron el ciclo 2022 aunque se espera un incremento de inscripciones en las próximas semanas de el centro de misión de pasaportes alfredo mendoza se encuentra en el lugar para brindarnos información de lo que se está llevando a cabo en este lugar alfredo buenos días adelante ya estará con nosotros alfredo mendoza importante que usted pues esté pendiente de qué es lo que está pasando recordemos que se han realizado varias denuncias en redes sociales y también al número de la policía nacional civil por los cobros excesivos de tramitadores en el lugar alfredo más detalles contigo adelante gracias y muy buenos días amigos televidentes compañeros en el estudio qué gusto saludarles a esta hora de la mañana tenemos ya importante información para ello me he trasladado hacia las afueras del centro de misión de pasaportes ubicado en la zona 4 de la ciudad de Guatemala acá vemos pues cierta movilización por parte de oficiales de la división especializada de investigación criminal de la policía nacional civil quienes de manera infragante han venido hasta este punto para poder pues inspeccionar a las personas que se dedican pues a ser tramitadores y es que según pues los propios testimonios de algunas personas que pues vienen a este lugar a realizar los trámites correspondientes en este caso la obtención del pasaporte han indicado que se han sentido a veces estafados es parte pues lo que nos han indicado y pues policía nacional civil se encuentra realizando estos operativos de rutina para evitar pues este tipo de acciones se está tratando de identificar a las personas que se dedican pues a trabajar de esta manera a ser tramitadores si es que precisamente pues esta no es una acción o una labor ilegal se convierte en ilegal cuando se intenta estafar a pues las personas en este caso a las personas que requieren pues estos trámites hemos conocido que pues incluso se les cobra por hacer fila apartan lugares parte pues de lo que nos han indicado y pues de alguna u otra manera los pues se coaccionan para poder seguir sus indicaciones y no las indicaciones de en este caso el instituto pues nacional de migración es parte pues de los reportes que tenemos a esta hora de la mañana y vemos como de a poco policía nacional civil se va integrando acá pues a estas instalaciones para tener control de la situación de momento pues no se han generado capturas algún tipo de detención sin embargo vemos que conforme pasan los minutos los agentes policiales están pues ingresando a este lugar y pidiendo la documentación correspondiente a las personas que se dedican pues por lo regular a realizar trámites llamados tramitadores como ellos mismos se han denominado es parte pues de la información que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Juan Carlos Calderón vamos a estar muy al pendiente si acá se logra encontrar algún tipo de ilícito o pues logra ser captada alguna persona en fragrancia cometiendo alguna anomalía respecto a este tipo de pues supuestas estafas que se dan acá en el lugar pues luego de que se culmine con esta serie de operativos que se están llevando a cabo acá es parte pues de la información que tenemos a esta hora de la mañana acá pues no existe como lo han indicado los propios oficiales un dispositivo que indique quienes o no son pues tramitadores es a criterio de los propios oficiales sin embargo están acá pues ubicados inspeccionando a las personas también pues las bolsas o mochilas que cargan son inspeccionadas para determinar qué es lo que llevan allá adentro como pues lo recalcamos el ser tramitador no es una acción u oficio ilegal sin embargo se convierte en ilegal cuando ya las personas incurren hasta pues en un tipo de estafa es parte de la información que tengo junto a Juan Carlos Calderón regreso con ustedes a Estudios Central y más adelante tendremos una actualización informativa sobre las acciones que acá se están dando también pues está la expectativa de la llegada de las autoridades de migración quienes se valoran pues estas acciones han sido requeridas también por ellos mismos para pues brindarle así la seguridad al usuario al ciudadano que está tramitando el pasaporte en la información que tengo regreso al set principal muy buenos días bueno muchísimas gracias Alfredo estaremos pendientes de esa actualización informativa que bien nos indicas sobre todo para conocer los resultados de estos operativos recordemos que las autoridades mismas están haciendo un llamado a la población a no realizar pagos injustificados la cita no tiene ningún costo y esto es importante que usted lo sepa la cita no tiene ningún costo así es que estaremos pendientes acerca de los resultados de continuamos con más noticias el instituto nacional de estadística INE presentó los resultados de la encuesta nacional de empleos en el país durante la reunión extraordinaria del gabinete específico de desarrollo económico el instituto nacional de estadística dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de empleos e ingresos ENEI los que reflejan que 164 mil personas se encuentran desocupadas lo que representa un 2.2% de la población dentro de las características del mercado laboral las mujeres tienen un 2.9% de desempleo abierto en comparación con los hombres con niveles menores a 1.8% según el INE 1.8 millones de guatemaltecos están en edad para trabajar lo cual representa el 68% de la población del país otro indicador a destacar es la población económicamente activa que con base en el ejercicio está integrada por 7.4 millones de personas es decir el 63% de la población en edad de trabajar los resultados presentados por parte del instituto nacional de estadística tienen como una base un total de 17.2 millones de personas de acuerdo con las proyecciones de la población elaboradas en el año 2019 lo que según las autoridades garantiza la precisión de los datos reflejados en el INE en pantalla imágenes de mi compañero Diego Ulin soy David López hasta aquí mi reporte bueno continuamos con otras noticias y es que poco más de 7.300 profesionales y empresas que prestan sus servicios en materia contable o auditoría están pendientes de incorporarse en este caso al régimen de factura electrónica sin embargo la fecha límite es este 24 de febrero los profesionales que incumplan tendrán problemas al facturar por servicios prestados todas las empresas que dan servicios de contabilidad peritos contadores CPAs tienen un plazo hasta el 24 de febrero el presente año para poderse incorporar a ellos se les ha ido notificando se les han enviado comunicaciones electrónicas se les han dado avisos hay un poco más de 27.300 contribuyentes que entran dentro de esta categoría de ellos 16.460 ya se habilitaron en el régimen FEL únicamente están pendientes 7.300 contribuyentes de habilitarse todos aquellos contribuyentes que no se incorporen a factura electrónica a partir del 24 de febrero y no soliciten la prójula como indicaba el ingeniero pues nosotros publicamos un listado de esos contribuyentes no reanuentes a habilitarse a FEL sin embargo los ciudadanos que contratan los servicios de contadores deben tomar en cuenta que las facturas que reciban deberán ser FEL y no de papel es correcto las facturas en papel quedan inactivas desde el momento que vence el plazo para la incorporación a FEL quiere decir que estos contribuyentes que no se hayan habilitado en el régimen a partir del 25 de febrero sus autorizaciones pues ya no estarán vigentes por ello los invitamos a acercarse a la administración tributaria si tienen inquietudes bueno de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias agradeciendo como siempre su preferencia gracias por habernos acompañado recuerde que cada mañana a las 5.45 los esperamos para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestro país desde primera hora y desde iniciado el noticiero usted podía ver que había bastante circulación vehicular ya para esta hora se ha incrementado la cantidad de vehículos que se registran en la vía pública por favor recuerde tomar todas sus precauciones de hecho tenemos uno de los principales puntos acá la calzada San Juan con la Doroteo Guamuch en donde ya se ve que hay bastante movimiento recuerde por favor calcular muy bien sus horarios y sobre todo el tiempo de desplazamiento que se requiere de un punto a otro hasta acá las noticias les deseamos un día extraordinario